Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. La vida es fascinante y hermosa. Solo hay que mirarla a través de los lentes correctos. Y al abrir tu ventana para ver la vida, que el sol de justicia entre y el Creador Todopoderoso te llene de sus bendiciones. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Salmos. Jueves 22 de febrero, titulado Bendiciones de una vida recta. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad, y no rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Este es el misterio de la piedad, que Cristo haya tomado la naturaleza humana y que por una vida de humillación eleve al hombre en la escala del valor moral junto a Dios, que pueda llevar la naturaleza que adoptó junto al trono de Dios y que allí presente a sus hijos al Padre, confiriéndoles un honor que excede al que les ha otorgado a los ángeles. Es la maravilla del universo celestial, el misterio que los ángeles desean contemplar. Este es el amor que quebranta el corazón del pecador. Hijos e hijas de Dios, p. 24 Cuando la rama depende del trono principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en él podéis florecer. Recibiendo vuestra vida de él no os marchitaréis si seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, Porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando él a mi diestra no resbalare. Salmo capítulo 16 versículo 8 Y el camino a Cristo página 69 Dios desea que el hombre sea feliz y por esto le dio los preceptos de su ley, para que al obedecerlos pueda tener gozo en el hogar y fuera de él. Mientras conserve su integridad moral, sea feliz a los principios y controle todos sus poderes, no puede ser desdichado. Con sus arcillos aferrados a Dios, el corazón estará lleno de paz y gozo y el alma florecerá en medio de la incredulidad y la depravación. Reflejemos a Jesús, página 297. Para el día de mañana, viernes 23 de febrero, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro La Maravillosa Gracia de Dios, bajo el título El Eterno Compromiso de Dios, iniciando en la página 157. Y el libro Cada Día con Dios, bajo el título Punto de Vista, iniciando en la página 157. Aquí estaré esperándote este próximo sábado, para juntos repasar una nueva lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡No? Gracias por ver el video.